Bueno, después de estar trasteando un ratillo me he dado cuenta... Bueno, he encontrado una forma de resolverlo. El tema está en cambiar esto, la forma en la que recupera las fuentes y que le cambia la extensión de mapa. Bueno, haciendo pruebas, he hecho más o menos lo mismo. Bueno, espérate, sin deshacer. Vamos a volver a verlo. Aquí estamos. Voy a ponerlo aquí debajo. Lo que estábamos haciendo era obtener la fuente, el source, y luego a ese source le cambiamos el search extent y le pasamos un array con el objeto pasado a JSON. En vez de eso, me cargo esto y le digo al widget search, que lo teníamos distanciado justo aquí arriba. Uy, perdón, ahí arriba. Le digo a la fuente 0, la única que tiene por defecto, ya que no le he indicado ninguna otra, que es el geocodificador del GIS online. Cambiarle el search extent y ponerle como extensión la extensión del mapa que saco de aquí. Entonces, si cambio esto y refresco, si yo ahora aquí busco Berlín, no me sale. Me sale Berlín-Dubai, pero no me sale Berlín, solo lo está buscando dentro de esta caja original. A ver, si vuelvo a refrescar otra vez, me voy por atrás. Bueno, pues si yo pongo aquí Madrid, no me sale nada de Madrid y España. Salen en Shanghai y demás. Así que ya está. Esto resulta. Venga, un abrazo.